¿Qué es la Cátedra Costos II? Que se esté en condiciones de diseñar, implementar y llevar a cabo un sistema de costos básico para una pequeña empresa. Es muy importante que nos comprometamos todos con la asistencia a clase, con la participación en los foros, en los chats, en las lecturas que les propongamos, con observar, ver los videos que les voy a proponer como material de trabajo y que entre todos analicemos información, definamos conocimientos, hagamos un registro de todas las inquietudes que tengamos para que salgamos con éxito de este empeño. Entonces, nuevamente, bienvenidos y vamos a dar inicio a esta cartera. Muchísimas gracias.